que barbaro tus graves para felicitarte que andaste muy bonito la verdad muchas felicidades bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal este vídeo va a ser muy bueno muy épico muy especial porque se va a tratar como los anteriores algunos vídeos de camila de la voz kids porque ya pasó otra vez y ahorita está en un llamado batallas no sé mucho la verdad de bosque entonces pues bueno esperemos que les guste mucho este vídeo si les gusta este vídeo no olviden dejarles un gran like si no se suscrito que espero si es para seguirte y es muy importante que activen la campanita y que cada vez que subamos vídeos les llegue la notificación de pico una negatita subió un nuevo vídeo pues vamos a iniciar con este vídeo a ver qué procede qué pasa esperemos que todo salga muy muy bien les dio mucha suerte a camila que pueda ganar la voz quiz sería una locura si no pico soy una locura o sea nos alegraría mucho nosotros y mucho a toda la familia tú que dices que va a ganar o no que no va a ganar sí sí no ahí está mi papá estamos haciendo un vídeo de camila de que va a pasar a las batallas algo así y es que es que canta muy bonito vamos a marcarle a ver qué qué dice vamos a ver la buena vibra no esperemos que nos conteste y no nos dejen visto vamos para allá bueno chicos ahorita le vamos a marcar a camila que ya está por acá entonces pues luego vamos a marcarle y aliviar todo porque mañana que sí hola mucha suerte para mañana eh mañana te quedas el día esperamos que todo salga bien no aquí vamos a estar apoyándote vamos a verla toda la familia vamos a estar ahí verdad pico también te va a apoyar va pico y aparte lo que aprendes de fede mucha suerte muchas gracias por el apoyo que nervios que nervios ojalá y pueda dormir verdad todos acá igual toda la familia preguntando luigi ya te quiero besar en la boca luigi ay no tú pico que dices eso es una broma ay pico lo que aprendes de fede mucha suerte mucha suerte suerte muchas gracias gracias por contestar y ahí nos hablamos cualquier cosa que te salga muy bien la canción y no sé que la rompa que la rompa que le gane a los demás qué nervios qué nervios esperemos que todo salga bien que gane esta batalla estaría muy bueno que gane no que cante la misma canción para que no pierda ándale esa es buena técnica pico eh pues vamos a esperar mañana o sea mañana hola chicos bienvenidos al momento del partido esta vez estamos en el crossfit ahorita les vamos a explicar más o menos de qué se va a tratar esto primero debes intentar pegarle a este si le pegas es un punto si le pegas y rebota este son dos y rebota y rebota así entonces pues bueno suerte y que gane el mejor puntería ok figurín en 3 2 1 ok hola 3 puntos al primero nada tercer intento vamos a ver, vamos a ver 3,4 lleva cuatro puntos cuártaro intento 3,2,1 rebota quinto intento vamos a ver 7 vamos a ver si podemos rebasar ahora va Juan 1 vamos con el segundo intento vamos a ver 4 intentos 5 si hace uno más a la próxima te rebasa el pico 6 puntos ok ahora voy yo 1 vamos con el segundo muy mala bronce tercero sale quinto y último y bueno chicos hasta acá ha llegado el momento deportivo del día de hoy acá les llegamos a nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir pues nos vemos en el siguiente momento deportivo nos queremos mucho bien sabiendo el video y vean chicos como ven ya estamos de vuelta en casita y estamos muy nerviosos por esto que va a pasar si porque literalmente ya es el momento estamos a segundos pero ahorita estamos esperando más o menos a que pase pues también estamos muy nerviosos porque está en la batalla final pero vamos a esperar tantito a ver hasta cuando pasa acá estamos con unos amigos se llama ricardo es nuevo y ya está y 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 Otras dos personas, pero yo creo que sí Yo creo que sí la eligen, ¿qué dices? Yo sí creo que sí, porque se lo merece Se lo merece, exactamente Leslo, ¿tú crees que la eligen? ¿A quién? O sea, Camila, otros dos Sí, la verdad es que sí que está muy bonita Sí, ¿no? Jeff, ¿tú crees que gane esta batalla? Sí, yo se tuve que ganar todo Ajá, yo se tuve que ganar todo ya Acuérdense de mí, y si no, gana otra cosa A nivel mundial, pero gana Eh, pues bueno ¿Esto no bien? No Eh, vamos a esperar a que pase Estoy muy emocionado, esperemos que ganen la batalla Y nos vemos en unos segundos Ahorita no estamos, que pase Camila Chicos, ahí va Camila Estamos acá todos esperando ¿Qué quieres? Está Piku, Mike, Jerry, Piku, papá Leslo se fue para allá Leslo nos está preparando unas palomitas Las palomitas Yo quiero palomitas Todos aquí Esperando el momento Luigi, devorándose las palomitas de los nervios Tengo que dar todo de mí Y sacar mi voz al máximo Y pues esperemos que nos vaya bien a todos Me está dando nervios Y a Camila Álvarez ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-p No sé qué piensan Una textura tan extraordinaria, Camila, con tu manera de llegar hacia allá arriba Muchas gracias Ávila Álvarez, qué bárbaro tus graves, es impresionante a tu edad Tú fuiste la base de la canción Cara de Luigi de Bike Tony, mueve la antena, que la movió Luigi Volteala La música les eligió a ustedes, mejor dicho Absolutamente nada Lo que viste hoy es de otro nivel Muchísimas gracias, qué decisión complicada Venga, venga, venga Vamos Una, dos, tres Yo no tengo pa' Uuuu Eso estuvo bueno Si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Uuuu Estuvo buena esa Camila 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 Shhh Me va a acompañar Alex Alex Nooo Bravo Camila Venga, venga Pero no estamos tristes, estamos contentos No estamos tristes Muy bien Nooo Nooo Venga, venga Vamos Uuuu Bueno chicos, ahora sí, ya le vamos a marcar a Camila y pues a felicitarla, aunque pues no la hayan elegido, pero a felicitarla y pues a darle ánimo para seguirla rompiendo Vamos a llamarle Esperemos que nos conteste rápido y que nos dejen visto Yo soy el que está grabando Hola Felicidades Muchas gracias La rompiste y cantaste muy, muy, muy bonito la verdad, eh Desafortunadamente no pudiste ganar esa batalla, pero pues a seguirla rompiendo Sí, muchas gracias por todo su apoyo y por siempre estar ahí apoyándome y pues este aporte se rompe, muchos se van a abrir, esperemos en Dios Pues felicidades Camila, te arripaste, pues ya, nada más que para felicitarte, cantaste muy bonito, la verdad, mucho gusto Muchas felicidades por desafortunadamente, feliz pero vas a ganar muchísimo más y esperamos que el próximo año sí ganes Muchas gracias Y acá estamos grabando como siempre Saluda a la cámara Hola Muchas felicidades Muchas gracias A ver si pronto nos veremos Sí, y yo Nosotros nos veamos O sea, que sí, que gracias Estuvimos aquí en la sala viendo ese momento Y cuando dijo Alex, como que todo Pero pues bueno, a darle Muchas puertas más se van a abrir Sí, ojalá y Dios guía Yo también la verdad me puse muy triste, pero a la vez contenta por Alex La verdad, como dicen los jueces, para ellos fue la mejor batalla, así que pues siento un orgullo muy grande Sí Y también muchas felicidades a Cami, que es muy excelente a los tres O sea, elijo como a los tres para decir ya, elijo a los tres mejores, ya, ¿sabes? Ya no me preocupo por todo Pues muchas felicidades, te lo mereces Sí, muchas gracias Sí, me saludas a tu papá y a tu mamá Vale Mira, hasta que Jeff lloró por ti Jeff lloró, pero bueno También salúdenme mucho a toda tu familia y díganle que muchas gracias por estar viendo el programa Por ver el programa Y pues, para que todos nos veamos Vale Pues bueno, bye Bye Bye, felicidades Ya escucharon, ya la felicitamos, esto estuvo muy bueno Felicitamos a Camila No, yo la verdad sí pensé que sería que iba a ir con Camila Sí, yo igual, pero bueno Ahorita nos vemos Y bueno chicos, hasta acá ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Demasiado Dejen su gran like, suscríbanse, activen la campanita Lamentablemente pues Camila perdió Pero a darle, a seguirla rompiendo No sé, muchas felicidades a Camila Por acá les dejamos nuestros instagrams Para que nos vayan a seguir Vayan a seguirnos también en nuestros tweets Que se los dejamos por acá Porque ahí estamos haciendo directo Y aparte, y como aparte, ven en nuestro instagram Nos estamos comiendo Estamos comiendo tolísimos Ya pronto va a conocer Luishi a Camila Así que estoy en alpeciente de este hermoso canal Pues gracias a todos los que estuvieron apoyando a Camila Bueno, nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!